Hola chicos! ¿Qué es hoy? ¡Sansgiving! ¡No, no, no! Hoy es el Sansgiving Gracias como se le llame Y por motivos de COVID nos hemos quedado aquí en la casa a celebrar a los seis Es nuestro primer día de Sansgiving juntos Elaya, ¿qué estás agradecida por? Estoy agradecida por... Mi toda la familia ¡Oh! ¡Muy bien! Y Tai, ¿qué estás agradecida por? Estoy agradecida por mi... Estoy agradecida por Dios y toda mi familia ¡Oh, eso es agradable de ti! Si estás agradecido por mi familia I'm agradecida por mi beijo de mi mujer que ha estado un gran depósito y grido Fuevelo, la enferma de mi mujer Fuevelo, la fuerza de la fuerza de mi familia Fuevelo, la persona que estaba en agua Sie ha estado el cico de tres de nuestros hijos Están haciendo esto todo el tiempo Y estoy agradecida por... que Dios me ha dado con un trabajo que no se quedó cerrado. Estoy agradecido por mi familia, mis amigos y mi escuela. Mi escuela porque me aprendí a aprender un montón de cosas. Mi familia porque cuando me siento perdido o perdido, mi familia siempre va a intentar encontrar un camino para ayudarme. ¡Suscríbete al canal!